¿Qué tal gente? Y bienvenidos a 7th to die, alfa 20, vamos a darle cañita. Hoy se viene día de horda, no sé si nos dará tiempo a hacerla, espero que sí, son las 2 de la tarde, 2 y media. Así que yo creo que sí que nos va a dar tiempo a hacerla, pero bueno, tenemos que prepararnos bastante, tenemos que terminar toda la base. Tenemos ahora 22 bloques y aquí solamente 65 balas, y yo dije el otro día que me quería empezar a hacer algunas. Así que vamos con ello, ¿no? De hecho, bueno, claro, no tengo la mesa de química, me da igual. Podríamos buscarla en algún garaje y tal, a ver si la encontramos por ahí la mesa de química y la aprovechamos que estaría muy bien. Pero bueno, hoy no es el día. Tengo un montón de balas, también tenemos que hacernos la escopeta, aunque sea la de tubería. Vamos con ello, que esto va a ser una de las primeras cosas que me quiero hacer. Escopeta, porque la otra ya necesito las 6 partes y en principio solo tenía 4, bueno, 5 el tío. Así que no. Pegamento y madera, vale, pues dame toda la madera que tengas, que no es mucha, y pegamento que habrá en el fuego. Ahí está, vale, echarte un traguito de esto ya que lo tienes, perfecto. Y la escopetita de nivel 2. ¿Me subo un puntito para hacérmela de nivel 3 o creéis que no es necesario? Ah, bueno, no tengo puntos, pues ya está. A fabricar. Bien, 7 segundos, no tarda nada en hacerse. Y nos va a decir si vamos a poder utilizar uno o varios cartuchos en la misma escopeta o en la misma recarga. Bien, sube. El otro día dije que esto lo quería tapar y creo que va a ser la idea. No sé si lo voy a hacer en plan desde arriba, o sea, completo, o simplemente me voy a hacer una pared, ahí está, hacia afuera, más o menos a esta altura. ¿Para qué? Pues para poder pasar, ¿sabes? Me hago un par de puertas o una puerta grande de estas que sabemos que se pueden hacer y la aprovecho. Vale, un segundito, gente. No sé si esto está un poquito bajito porque yo oigo como muy poco, ¿no? Volumen del sonido al 100%. O sea, pues lo oigo bajito el juego, ¿eh? Vale, a ver. Ah, me recomendasteis en uno de los comentarios hacerme un bate y lo miraremos, ¿vale? Porque es muy buena idea y no sé por qué yo estaba todo feliz con mi tonfa de nivel 6 y no... Y me lo había planteado hacerme un bate. Me acabo de acordar. Vale, puedes meterle la última ya. Y vamos a mirar lo del bate. Bate de béisbol. Nivel 3, fíjate. Hierro forjado, madera, cuero, cinta de bala, no lo hacemos ya. Bate de béisbol nivel 3, ¿eh? Me puedo hacer, bueno, hacer uno, evidentemente, solamente. Y es nivel 3. Supongo que esto será bastante mejor de lo que ya tenemos con el tonfa. Aunque el tonfa... Hombre. A ver, mete 22. Me imagino que el bate va a meter mucho más. Bien. Un momentito. Vamos a comprobar esto. O sea, bueno, balas. Habrá que pillar un par de ellas. Con 15 yo creo que tenemos suficiente. Cuando recargas... ¡Hostia! Esto va tiro a tiro, chaval. Esto para la verdad no tiene mucho sentido, ¿eh? A ver. Me puedo hacer 17. Eso sí lo puedo hacer. En plan... Es bueno, son muchos pegamentos. Me puedo hacer otras 3. Me hago otras 3 y voy rotando. Pero claro, luego tengo que tardar en recargar cada una de ellas también un montonazo. Entonces no sé hasta qué punto eso tiene mucho sentido, ¿no? No sé, gente, no sé. 4 de la tarde. No... Voy a ir al otro vendedor. Pero como este tenga 6 piezas, me las tengo que comprar, ¿eh? 6 piezas. Si las tiene, las compramos. Porque aunque sean... Es que son 2 balas, pero también recarga mucho más rápido. Entonces nos viene mejor. Nos viene... Nos viene mucho mejor, sin duda. 5 partes, tío. Es que 5 partes. 5 partes. La mierda. Y yo, claro, yo evidentemente no me puedo hacer de las partes de escopeta nada. Podría desmontarla, pero claro, esto aunque lo desmonte me va a dar hierro, chatarra o alguna movida. Pero seguro que no me va a dar... Tierra de escopeta. Sería demasiado inva. Desguazar. Nada, claro, hierro. Hierro. O sea, era evidente, pero había que probarlo por si acaso. Porque los exploits hay que aprovecharlos. A tope. Gente, 4 y media. Ganas de estar preparado y no lo estoy. Así que tenemos que empezar a darle repasito rápido a la base. Y coger todo lo necesario para poder protegernos. No quiero llegar tarde. Me ocurre siempre y no es la idea. Y... Vale, esto también quería quitarlo, pero bueno, tampoco es el momento. Y ya mod... Bueno, no, de aquí no es. Es aquí. What? No tenía yo un millón de... Esto no es lo que yo buscaba. Yo buscaba los adoquines. Y juraré tener muchísimos adoquines. En plan, mil adoquines. Estarán aquí dentro, fijo. Vale, sí, sí, sí. Tengo bastantes adoquines. Mil adoquines, exactamente. Vale, vale, vale. Estaba entrando en pánico, pero... Para nada. Pero estaba entrando en pánico. Ha sido un poco raro todo eso. Vale. 41 de madera solamente. 41 de madera. 800. Perfecto. Vale, gente. Vamos a seguir construyendo todo esto. Sube. Cámbiate el lado. Perfecto. Vamos a poner unos bloquecitos por aquí arriba. Ahí está. Y esto lo vamos a proteger a tope. La escalera creo que la voy a dejar ahí puesta para poder subir y tal. Por si acaso los cócteles monotov los tengo que tirar... Pues a través del... Esto lo voy a dejar para cubrirme. A través de la parte de arriba en vez de como lo que hacemos siempre que es a través de estos bloques. Pues los monotov no sé qué tal van a ser para golpear la pared y va a ser un poco desastre si no me voy a dejar. Bien. Pues ahí está. Ahí está. Perfecto. Estoy poniendo un refuerzo aquí porque es que esto si no va a ser una locura. O sea, necesito que toda esta parte esté súper bien protegida que ahora yo no puedo saltar directamente. Tengo que ir por la rampita. No es problema. Esto también deberíamos quizá... No iba a decir reforzarlo que también esto lo vamos a poner todo de hormigón. De hormigón normal. En principio el reforzado no podemos hacer todavía. Necesitaría acero y acero no lo voy a meter todavía aunque algo tengo. Quizá para esto, ¿verdad? Para esto de alrededor sí podría estar. O sea, esto justo del frontal podría estar bien. Vale, hemos gastado ya un 10% de todo lo que tenemos, ¿eh? Pero hay que gastarlo. Hay que gastarlo porque esto es fundamental. Tener esto la protección a tope. Esto es la idea. Bien. Ahí está. Vamos a poner también esto de madera. Esto en principio no lo voy a poner más que de madera. Eso no voy a gastarme los bricks ni nada. No sé que me dé tiempo de sobra. No lo necesito. No lo necesito principalmente porque aquí solo van a pegar buitres en caso de que vengan los buitres. Que es la segunda horda. Y no pues... Ni falta que hace. Venga. Esto también tenemos que ponerle a tope de madridilla. Y en el otro lado igual, ¿eh? Y nos vamos a tener que subir con un par de bloques, pero... Bueno, ¿sabes? Porque esto realmente lo quiero dejar abierto. Si necesito poner algún bloque lo pondré. Pero en principio no... Esto lo dije, ¿verdad? Y cambiarlo. Bueno, no voy a quitar el bloque para acordarme. Pero... Podría haberlo hecho. Bien. Aquí no van a golpear ni van a intentar subir por ningún lado que no sea... Porque aquí no hay rampa ni nada. Esto no... En principio no va a subir ningún tipo de percance. Lo que sí podríamos hacer... Esto es de madera y tal. Que todo esto lo va a tirar. Es que realmente todo esto no va a volver para nada. Al final va a ser macizo. O sea que no va a tener ningún sentido. Lo que sí... Bueno, da igual. Esto está... Es que está bien. En realidad está bien. No sé qué más podría hacer, gente. Quizás subirnos arriba. Vamos a cambiar el bloque este por uno normal. Subir arriba y mirar a ver qué es lo que nos podemos... Podemos reforzar de por aquí. Que el techo no está acabado. Ahí está todo esto. Habría que dar cañita. Tengo una idea de adoquín. No sé muy bien por qué. No me he dado cuenta cuando lo he puesto a adoquín. Ahí está. Vale. ¿Y por qué aquí falta... Un cachazo y aquí no? Me pregunto yo. Ah, sí que falta. Lo que pasa es que no he puesto la parte de arriba. Amigo. Vale, vale, vale. O sea que sí que falta. De acuerdo. Trata ahí un poquito de mejora. Ahí lo llevas. Yo creo que esto en principio está... A ver, me imagino que los buitres se podrán colar por aquí y tal. Vamos, yo espero que no lo hagan, pero seguro que sí. Pero bueno. En principio, el sitio más peligroso para que se cuele un buitre va a ser por esta zona. Por la parte de aquí. Pero bueno, esto... No le voy a poner un bloque ni nada. O como mucho, podría ponerle uno que sea... Uno que es triangular. Que ahora es las 7 y cuarto, vale. Uno que sea triangular en plan... Muy triangular. Esto de triangular, vale. Girado, pero vamos a hacer un giro así avanzado. Creo que ya lo vi tenía, ¿eh? Este. Este. Para que yo pueda saltar y no puedo entrar. Realmente no puedo entrar porque aunque aquí no funciona ya lo de colarse por debajo del bloque. Vale, pues entonces... No, porque si no funciona lo de colarse por debajo del bloque, no lo voy a hacer. Escalera. De madera. Hace un par de ellas. Bájate. Lo que no puedo hacer es caerme aquí durante la horda. Esto no puede suceder. Nadie quiere que... Bueno, no sé si nadie quiere que suceda, pero yo no quiero que suceda. Vale, podría estar divertido, pero mejor no. Mejor que no. ¿Y cuánto me queda de hormigón? 700. Venga, pues todo esto también va a ser de hormigón del bueno. No queremos sorpresas. Vale, ahí está. Perfecto. Bueno, nos queda un bloque por colocar que es el de la escalera. Eso no pasa nada. Bien, gente. A tope. A ver, van a intentar todos entrar por esta zona. Como está un poquito más de aquella manera que está sin proteger demasiado, todos van a querer entrar por aquí. No pasa nada. No pasa nada. Vale. 19 y 52. Vamos a ir soltando mierdas y dejando... Oh, por cierto. Aquí está. Esto me lo llevo ya. Quiero compararlo con el bate. Ese... Mete 23 el bate. Esto mete 22 y está mejorado. O sea que cuando le quite la modificación, el bate va a ser mejor en todos los sentidos. Modificar. Así que muchísimas gracias por los comentarios, gente. Se agradecen un montón y me ayudan, como podéis ver, al máximo. Así que muchísimas gracias. Vale, genial. Tenemos nueva arma, bate de béisbol. Y además lo tenemos con el colorcillo rojo de pegar a muchos zombies. Mola huevo. Vale. Necesito... Sí, dejar movidas. Hemos quedado. Así que venga, fuera todo lo que no me valga. Al final no me he echado más balas. Con 22 tampoco creo que pueda hacer mucho, pero lo puedo intentar. Cartuchos y puntas de bala. Vamos a hacernos del 7-6. 7 balas, si es que no es nada. Pero bueno, son 7 balas. Algo harán. Algo harán. ¿Me llevo esto o me llevo todo esto? Gracias. 7 bombitas. No es nada, ya lo sabemos. Esto para el AK quizá y sumarle un poquito de daño al AK. No tengo más balas de nada. Poquitas balas. Pero cuando vamos a hacer así no cabe nada. Vale, perfecto. Los bloques me los quedo. Esto fuera. Esto me lo quedo para la pipe. Fuera, 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 fuera. Bueno, esto quizá para reparar, ¿verdad? Con 1000 tengo de sobra. La madera también me la quedo. Esto fuera. Me lo voy a quitar todo rápido y luego ya lo colocaré. Y así no ando yo mirando que es que dónde están las cosas ni nada. Y llegar a la horda a tiempo que son ya las 8 y media. Creo que ya no me puedo llevar nada más. Voy a coger esta modificación y se la voy a poner a la escopeta para que tenga un poquito más de daño. Mínimamente. He subido 0,8 de daño. No es mucho. Pero bueno, algo hace. Y vamos a cerrar aquí y nos vamos a subir a poner, que son las 9 y media ya, la torreta. Gente, que se me había olvidado que tenía la torretilla. Y la vamos a colocar justo al lado de la ventana donde los zombies no... Bueno, aquí no. Quizá ahí exactamente la vamos a mejorar. Y que según caigan los zombies les meta un tortazo la torretilla. Torreta 1, torreta 2. Ahí está. Bueno, claro, esto ahora para colocarlo. Espérate. Claro, porque ahí queda como la mierda. Voy a subirme encima. Saltar. Pero no puedo llegar ahora. Vale, guay. Bien, esto no es que me vaya a ayudar demasiado, pero bueno, algo hará para poder mitigar un poco la cantidad de zombies que van a estar aquí. Y espero que no se lleve mucho con el daño de los zombies. Bueno, gente, esto empieza. Esto empieza ya. Yo tengo todo preparado en mi inventario. Tengo curaciones. Tengo municiones. Tengo de todo. Y esto son... Vale, todo está arriba. Esto nos ha tirado la basura. Quizá a esto le podemos poner otra modificación o no. Modificar. No. Vale. Pues ya está todo. Ya está todo. Ni siquiera tengo munición para la pistola, pero bueno, no importa. Vale, gente. Empieza, empieza, empieza. 22 de la noche, eh. Venga, va, va, va. A tope. Veremos a ver qué viene. Si vienen buitres. Si no, si hay que reparar un montón. Espero que no demasiado. Y veo que vienen muchos buitres. Lo que voy a hacer... Bueno, de hecho lo voy a hacer ya. Voy a hacer poner este tipo de bloques aquí. ¡Esa! Mira, mira, mira. Algunos ya vienen por la rampita. A mí me encanta eso. Eso es. Vamos. No me voy a acercar demasiado porque llego igual a ellos. No necesito estar cerquita ni nada. Me he quedado sin resistencia, en serio. Vale, meto un café ahora. No, no oigo buitres ni nada. Lo cual es genial, eh. Vale. Bueno, vamos a cambiar un momento a la escopetilla. Ahí despacito en lo que van viniendo. Eso es un montón, eh. Eso es muy mala gente. Esta tía... Hay alguien que se ha ido a pegarle por ahí por el borde, pero se caen, eh. Realmente... No, no es que le peguen muy fuerte. Vamos a poner llenos a esto, ya. Con muchísima peña, eh. Lo mismo una bombita ahora mismo en lo que estáis necesitando, eh. Cuidado. Vale, vale, vale. Mira, mira. Todo el mundo muerto instantáneamente. La torreta no está haciendo una mierda, por cierto. Quizá la podía haber puesto arriba, ¿verdad? En plan, ahí arriba del todo. Bueno, algo ayuda. En cuanto he dicho que no hacía nada de la torreta, ya me ha ayudado bastante más. No, no está mal. Me alegro. Uy, pues el bate también es una mierda, eh. Digo, a ver si mete más fuerte ahora. No, oye, por cierto. Acierta. Si no acierta, está complicado. ¿Les hace daño la torreta o solo les empuja? Un poquito de daño sí que les hará, ¿no? Me imagino. A ver, venid un momento por aquí. Que os meta la torretilla, a ver. No llegas, ¿no? La torreta no te está viendo. Vale, una pena, tío. Voy a echar un ojo abajo por si... Y eso, por si ese fulano de ahí. A ver, recarga. ¡Eh, eh! ¡Hola! ¿Cómo has entrado aquí? ¡Hola! Como que alguien me explique el bugazo que le ha dado a ese tío. Que ha conseguido entrar aquí dentro, eh. Flipa. Vale, se ha caído. Se ha tirado. Eh, no entiendo nada. No está... No hay nada roto. No hay nada roto. ¿Que ha entrado por arriba? Tampoco es posible. Hostia, ¿alguien lo ha visto? Yo esto no me he enterado, eh. No me he enterado aquí bien de lo que coño ha pasado. Oye, basta. No gasto nada de estamina, pero... Pero basta. Y le estoy metiendo con el golpe suave, eh. O sea, no, nada de golpe fuerte ni... ¡Qué va, qué va, qué va! Es golpe suave y mira cómo se van al suelo. Es maravilloso. Vale. Aquí estáis solo cuatro. Bueno, solo cuatro... No, no es solo, eh. Son bastantes más de los que... A mí me gustaría que hubiera. A ver, a ver. Gentuza. Hay que morirse, eh. Ahí está, vale. Me acerté o me alejo por el miedo a los golpes, básicamente. Venga, sube. Aquí hay un par de fulanillos. Vamos a hacer lo siguiente. Esto habría que haberlo prendido, ¿verdad? No recordaba yo que los molotos hubiera que prenderlos, pero bueno. No pasa nada tampoco. Se prendía hasta. Mira, mira, mira. Esa columna es mía, eh. Hostia, tío. Qué cabrón es eso, ¿eh? Subiste de nivel. Somos nivel 21 y tenemos un puntito. De puta madre. A ver, dale. Dale. Dale, melón. ¿Está habiendo mucha peña para aquí abajo o cómo va? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Le han metido a esa columna. No sé muy bien por qué, pero le han metido a la columna. Vale. Oye, esto es nuevo, ¿no? Lo de prender los molotov. No recuerdo haber prendido un molotov en mi vida, la verdad. ¡Oh! A tomar por culo toda la base. Menos mal que es gratis hacer esa mierda. Si son los hijos del mal, ¿eh? Es que cómo os odio. Tomad y coged molotov. Ahí está. Arderos, cabrones. Es que qué gentuza, ¿eh? Hombre, desde aquí no creo que le vaya a hacer nada. Esto hasta que no lo hagamos macizo no van a venir nunca por la rampa, ¿eh? ¿Qué? Ya estáis intentando subir, ¿no? Bueno, que intentéis subir es una cosa y que rompáis las mesas es otra, ¿eh? Así que... Intentar subir si queréis, pero no rompáis nada. Mira, me voy a salir fuera, tío. Porque me da miedo que me jodan las mesas, ¿eh? O los cofres y tal. Que son muy malas personas. Eso sí que tenedlo en cuenta. Vale. Vale, el niño este. Cálmate. Vale, vale, vale. Que vayan saliendo. Ahí está. Vete por este lado. Vete. Y salto. Ah, no, bueno. Ahí no es. Vale. Cuidado. ¡Hostia! 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 ¡Bueno, la que me he liado, chaval! Me han hecho un stunt y me lo han liado con el stunt. ¡Ala, qué putada, tío! No tenía que haberme tirado, ¿verdad? No tenía que haberme tirado. Ha sido mala idea. Me cago en la puta. A ver, que no pasa nada, pero me cago en su puta madre. La idea era que no me rompieran nada de la base. Eso es lo principal, realmente. A ver, bueno. Vaya putada, tío. A ver, Peñita, por aquí, ¿verdad? Os han muerto todos. Dame esto. No pensé yo morirme aquí en la horda, pero ahí estamos, jugándonos la vida y perdiendo en el intento. Vale. Esto lo vamos a reparar también. Y ahora vamos a reactivar la horda porque son las 12 de la noche y la idea no es acabar aquí. ¿Qué día más hacía, hago tú? Es que me tiro con el personaje pensando que tengo un personaje chetado y no es verdad y entonces no juego con lo que me da, con las condiciones que tengo y pierdo, evidentemente. Bueno. Es lo que tiene, no pensar las cosas con claridad. Pero bueno. A ver, yo busco otro zombie. Busco otro zombie y reactivar todo esto. ¿Gentucilla? Venga, gentucilla, venid aquí. Mucha música y poco zombie, ¿eh? Yo voy a ir a buscarles. Tengo que tener en cuenta eso, ¿eh? Lo de... También es verdad que no me tomo un café, por ejemplo, para la estamina y me he puesto a correr. Y es lo que os digo. No tengo parkour, no tengo nada y... Bueno, pues eso. Me he suicidado, básicamente. Basta, por favor. Ahora. A ver, a ver, esos zombies guapos, ¿dónde están? Zombies. Es posible que no haya ni un solo zombie en todo el mapa de Seven Days. O sea, ¿han muerto todos por explosión nuclear o qué? No entiendo nada. No hay ni un zombie por ningún sitio. Me he dado la vuelta al vendedor, he pasado por... Por toda la zona al lado de mi casa. He dado la vuelta por las dos carreteras. Y no... No hay nadie, tío. O sea, no se puede haber acabado la horda tan pronto, ¿verdad? Porque ha sido como muy... Muy fail la horda esta. Que no hay peña, gente. Que está todo desierto, ¿eh? O sea, no hay ni un solo zombie. Se acabó la horda. Súper raro que no haya ni un solo zombie por ningún lado. Yo estoy pillando basuras y nidos por esta zona. Me han dado cosas guays, la verdad. Me han dado ya una cinta de embalar y tal. Lo cual está muy bien. Ni un solo huevo a todo esto. Ni uno. Pero... ¿Dónde están los zombies? No, no sé. Qué mal, ¿eh? Muy mal, zombies. ¿Dónde estáis? Epic fail en la horda, ¿eh? Epic fail. O sea, muy mal. Muy mal hoy, tío. No encuentro a nadie. Llevo, no sé, son las dos de la mañana, dos y cuarto. Solo estoy recogiendo basuras y nidos. Y no aparece ni Cristo por aquí. O sea, nadie, ¿eh? Nadie en absoluto. Bueno, me he dado una vuelta por todo esto. Me he dado una vuelta entera. Yo creo que me viene incluso a hacer la misión. Porque es que no está viniendo nadie. Si no me viene nadie tampoco ni siquiera en la misión. Es muy loco esto, ¿eh? Pero que no viene nadie, tío. A ver, no me viene a hacer la misión evidentemente un día de horda. Porque eso sí que es un fregado extremo. Ya me la leo una vez. No me la voy a liar dos, creo. Pero... No veo nada, por cierto. No veo nada de nada. Hay una super niebla roja que no se ve una mierda. ¿Dónde están? Mira, me he muerto. Dos huevos, he pillado. 18 nidos, dos huevos. ¿Cuántas plumas tengo? Veréis. Tengo 28 plumas y un huevo. Bueno, tío. No me jodas. Fatal, ¿eh? Fatal. Qué día más haciago, chaval. Bueno. Mi casa estará por aquí, supongo. Veo como una especie de sombra de árboles. Y... Es que 60 metros duran más cuando hay niebla, tío. Ahora. Ya he llegado a mi casa. Vale, guay. Bueno, en vista de lo que está sucediendo, que es que no está habiendo una horda en absoluto, lo que vamos a hacer va a ser básicamente prepararla bien. O sea, esto... El fallo ha sido grande, de verdad. Es que no nos hemos mudado. Yo me he dedicado a hacer misiones y tal, pero luego no hemos hecho la mudanza a la parte de arriba y hemos sellado la parte de abajo como debe de ser para que los zombies, pues, no interpreten que pueden entrar por ahí. Yo me mueva y después me tira a suicidarme como... Bueno, pues, poned el calificativo que queráis, ¿no? Pero sin pasar. No sé, cabrón, está poco. Vale. Y esto habría que cambiarlo ya. O sea, todo esto habría que cambiarlo ya y va a ser ahora cuando lo vamos a cambiar. Así que, bueno, gente. ¿Cuándo habéis visto vosotros una horda de construcción? Nunca. Nunca en la vida, vamos. Yo al menos no me he hecho nunca una horda de construcción en mi vida. Así que, bueno, vamos a empezar con ello y vamos a darle cañita. Hoy el vídeo durará bastante menos porque yo no tengo tiempo para jugar. Básicamente por las vacaciones, ¿de acuerdo? O sea, que cuando tengáis vacaciones... No tengáis vacaciones. La recomendación básicamente es que no tengáis vacaciones, ¿vale? Os roba la vida. Eso es un cometiempo que flipas. Es mejor trabajar que sabes que los horarios son fijos y que no te suceden fregados todo el rato. Bueno, a ver. Sí, sí, porque esto es así. Luego le pondremos el puente que creo que además puente podemos hacer, ¿no? Sí, sí, nos podemos hacer los dos. Me voy a hacer el normal, sin alimentación ni nada. Yo lo pondremos con alimentación cuando podamos. Y ponemos el puente de cine ya para subir con la bicicletita y todo. Y qué gusto. Va a estar todo guay eso, ¿eh? Eso sí que va a estar guay. Tener ahí todo bien preparadito. Uy, mira. Le han pegado aquí al bloque a bloque los cabrones. Oye, y entonces a esto ellos le van a pegar cuando quieran subir por el otro lado. Qué raro que le hayan pegado. Ahí realmente no tiene mucho sentido más allá de que el tirate todo a la base. Y tampoco tiene mucho sentido porque yo no estoy en esta zona. O sea, yo no me caería. Le habrán cambiado un poco la IA, supongo, para que haga ese tipo de efecto al zombie. Pero normalmente no deberían pegarle porque no te vas a caer. O sea, tú no estás soportado por estas columnas. ¿Se acabó la madera ya? O sea, qué pronto, ¿no? Vale, bueno, pues se acabó la madera, gente. Vamos a por la bicicleta. Vamos a... Bueno... Sí, vamos a por la bici porque va más rápido que los zombies, incluso sin estamina. Entonces sí. Vamos a pillar los árboles de por esta zona. Esto de aquí. Ya, ya. Llevanos toda la maderilla. Gracias. Ya llega el día, gente. Madre mía. Vaya, vaya, vaya horda de la tristeada, ¿eh? O sea, no me diréis. Madre mía. Bueno, hay días y días, gente. Hay días y días. Bueno, a ver, ya lo veis. No... Ni siquiera tenemos botín de los zombies porque, bueno, la mayoría de los zombies no vienen por aquí sino que se quedan en la parte de abajo. Yo pensé que he tenido todo esto de... Bueno, claro, es que lo hemos vuelto a reforzar. Claro, yo dije, bueno, esto de... Adokin. Y esto también de Adokin sin la opción de llegar por la escalera no van a intentar romper demasiado pero, claro, esto ahora es de cemento. Entonces han llegado igualmente. Eso, claro, lo tenía que haber pensado mejor antes de la horda pero, bueno, ahora ya no es el momento. Ahora ya vamos a terminar nuestra base. Vamos a terminarla por completo y luego ya nos dedicaremos a cualquier otra cosa. Pero es que la vamos a terminar por completo. O sea, toda la parte de abajo, las partes de los pasillos, incluso el cómo está pensado lo de la rampa de la horda que eso lo quiero cambiar por completo. Tengo otra idea de diseño. Eso lo iremos viendo ya el próximo día. Hoy, gente, lo vamos a dejar por aquí porque ya no me da tiempo más, la verdad. Me hubiera gustado pasar la horda entera como no puede ser de otra manera pero no... Pues no ha salido. No ha salido bien. Yo me he tirado aquí a morirme sin el café ni nada y me he suicidado, básicamente. Pero bueno, pues tenemos una nueva oportunidad de cambiar todo esto porque sabemos que no funciona. Sabemos que estos los zombies no van a ir por aquí jamás sino que van a ir por abajo a pesar de que todo va a estar completamente sellado porque la parte de abajo esto va a ser un cuadrado macizo de madera pero macizo o sea que los zombies no van ni siquiera a intentar romper las paredes porque para ellos van a ser muchos bloques de diferencia en cuanto a subir por aquí ya funcionaría mejor. Pero quiero hacer una cosa diferente que no sea esto. Quiero hacer una especie de pasillo como hicimos la anterior serie pero como en zigzag también pero a lo largo de la ventana quizá. No, no, no lo sé. No lo sé cómo quiero hacer pero tengo una ligera idea así que ya lo iremos viendo el otro día desmontaremos y montaremos un montón el próximo día que misiones ya hicimos y me apetece me apetece un montón construir. Bueno, gente lo dejamos por aquí. Si os ha gustado el contenido compartirlo, suscribiros dadle un buen like espero que hayáis disfrutado un montón y nos vemos en el siguiente. Chao.